¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Arimid. Vamos a ver qué tal, chicos. Más series erróneas en la descripción, como siempre. Vas a jugar defensivos porque, uff, nos ha tocado un acasio. No gusta nada este champ. Me da miedito. Encima tiene croma. Me da miedo. Ah, por cierto, ahí está, ¿ves? Sabía que la ELA tenía sin... Sin la de marcas, esto. Uy, se me ha jugado ahí tan agresivo. Es que bien está aquí... Vale. He dicho, a lo mejor esto lo googla. Ha jugado todo el rato tan defensivo y de repente ha ido tan a lo bestia, digo. No me fío un puto pelo. Vale, ya, eh. Perfecto. Vámonos, perfecto. Buenísima. Vale, bien, perfecto. Paso de la gitar, eso bien. No va a ser que me venga Kha'Zix, tú. Yo he puseado la línea, ya sabéis. Está muy bien. Antes de iros de línea, intentad siempre pusearla todo lo que pueda ir, ¿vale? Tampoco me pondría a pusear esto, pero me da miedo. Kha'Zix. Además, no tenía mana. Si tuviera mana, entonces me quedaba sin problemas. Lo bueno es que me llega poca para el capítulo perdido, así que perfecto. Perfecto. Vale, bien, 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 bien. Hemos empezado bien. Vale, uh. Va a 0-1 Riven. Contra Kha'Zix la ha tocado. Contra Yasuo. 1-1. Vale, Kha'Zix tiene una kill. A lo mejor es que la ha gankeado algo. Ahora sí vamos a jugar a... Vale, mira, Kha'Zix está en torre. A lo mejor está viniendo a... Ok, a mid. Vamos a pulsar esto un poquito. Antes de que venga la torre. Yo tampoco quiero que llegue los minions a la torre. Vale, está bien. Vale, le saco dos de farm, así que bueno. Dos minions, está bien. Y una kill. Perfecto. Creo que esto llega a... Creo que este minion llega a la torre. Este sí. Lo que lleva a la torre. ¡Suscríbete al canal! 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 la torre? Joder. Qué fail el mío, tío. Fail mío, fail mío. Pero fail, failaco. Pero bueno, cosas que pasan, chicos. No pasa nada. Un error lo tiene cualquiera. Las apiando las botas. Un poquito de movilidad nos vendría bien. También, aún así, no vi a Trandel. Me podía haber pingueado a full. Es que no lo vi en el minimop así. No habría ido hacia el de primera. A lo mejor, con suerte, yo creo que me salvaba. Pero no lo había visto. Y claro, ahí se aprovecharon. Como gasté la ulti. Ahí, asegurarnos el gordito, ¿vale? Aunque sea con el corazón. Todos por asegurar el gordito. Bueno, vamos a jugar con cabeza. Cabrón, déjame el blue. Será, cabrón. Dale a... Chicos, para no... Para quedaros quietos quietos, ¿vale? Vale, ahí está. Eso que estaba haciendo él de moverse todo el rato. Si os queréis quedar quietos, sin pegar, mantenéis la tecla S. Y entonces os quedáis quietos, pero sin atacar. O upright, ¿qué tal y está bien? Que fácil, ¿vale? Bye, bye... ¡Oh! No me... Y se queda quieto Vamos, no me jodas Y se ha quedado quieto, tío ¡Qué perra! Qué pena, tío Creí que se iba a poner a esquivar En plan, para esquivar mi corazón Y no, a la primera A tirar la ulti, pero bueno Para la siguiente, a ver si Si que digo Vamos a intentar fiarnos esto ya Vale, está bien, está bien De no ser por la cagada que hice antes, que por eso me mataron Pero, si no, iría 2-0 Pero bueno, está bien Al menos me ha dado más oro Vale, Kha'Zix estaba ahora en boss, eh La acabo de ver Venga, bien, buenísima No mato, no mato, no mato Voy para allá Por si intenta escapar Estoy yendo, ¿vale? Vete por ahí, tú vete por ahí Tú espérame, espérame Qué cabrón Y se va a poner otro lado Se le esco Vale, que he perdido tiempo, tío No sé si llega a haber dado la vuelta Joder, lo llevo a saber y voy a boss A lo mejor me hacía ahí Una kill o dos Es la bestia Ya con el que ha ido perdido Ya con el que ha ido perdido Venga, ocio Cojones, pone War, tío Cojones Vale, no No creo que estén haciendo el dragón No tenía mucha vida Yo estaba en SS No creo que se, no creo que se dañan a la radio O eso, pero al menos Vamos a tener cuidado Pero vamos a intentar guardear aquí Donde os dije antes Que es la hostia de esta guard Hace muchísimo Vale, la acaban de dar el blue Ok Hay que tener que agarrar Y si no, no para Si tuviera War Toma, que hostión te he dado, chavala ¡Qué hostión te he dado, chavala! Joder 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 Joder, que mete mi cubre No, hostia Ahora con el puto blue Joder, es que no para Le he tirado mierdas Qué jodido Ahí está, falló Eso estaba esperando Qué puta mi asma Si no se lo habría hecho al otro Ah, puta mi asma, tío Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a intentar usar esto Que creo que se ha ido a hacer la jungla Seguro Porque tiene poca vida No creo que tenga mucho oro A guardar, así que Pues intentaré hacérsela por aquí Bueno, es que lo sabía ¡Qué cabrón! Ahí me la ha hecho Ahí me la ha hecho Pero bueno Ya sabéis que la Q vuelve, ¿vale? Así que Coño Joder, qué susto Coño Su puta madre, niño Vale, pues eso Mira, aquí está Hasta aquí hay que tener cuidado Que como tengo la última, joder ¿Iba a farmear eso? No, paso Paso, paso No me fío un puto pelo Retirado Ah, mierda Quería robarle un pollo Así que eso Uy, joder Otro susto Si hubiera tenido ulti ahí Si se la habría intentado hacer Vale, perfecto Vamos a ir a por el eco deluden Además tenemos tanta pasta Que lo mejor es empezar por la vara Ese punto Y muchas gracias por el audio pitch Loco Un abrazo Tengo ulti en 16, ¿eh? 15 Vale, bien Me he quedado gordito No lo he fallado Perfecto Me ha dado Pero si Estaba de espaldas ¿Cómo? ¿What? Joder, tío Pero si estaba de espaldas, tío Joder Si te lo andan también, macho Pero tío ¿Cómo coño me ha dado? Pero si estaba de espaldas, tío No sé Me pillaría a lo mejor ¿De lado o algo? Ni idea Juraría que estaba de espaldas, tío Pero bueno Ni puta idea Ay, qué mierda, tío Juraría Pero bueno Qué mierda, tío Voy a top, voy a top Que hay que defender eso Que está ahí pulsando al cabrón 4-3 No me mola No, yo soy amigo La pared Me jode bastante Se lo hace bien Me jode bastante Uy, ¿habéis visto el ratón? Como se me haría Vuelvo a mi línea Tengo los jab, ¿eh? Podemos ir otra vez a ponerlo Vamos por ocasión Es free kill, ¿eh? La puta mierda de los cojones, tío Como la odio, ¿eh? Oh, qué cabrona Otra vez Qué cabrón Hijo de puta Decidme que lo habéis visto Qué cabrón Qué bien lo ha hecho ahí Kha'Zix Justo ha saltado cuando he tirado yo el corazón Más ha saltado en plan En melee Ha saltado ahí pegadito Qué cabrón Tío, se ha hecho un mini salto ahí Y el corazón se me ha ido a tomar por culo Qué cabrón Ahí lo ha hecho bien Ahí lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien Yo creo que lo ha hecho más que nada Para meterme más burst No lo ha hecho para esquivar mi corazón Estoy casi seguro Pero aún así lo ha hecho muy bien, ¿eh? Yo creo que el salto es a melee A quemar ropa En plan así lo ha hecho solo para hacerme más burst Para meterme, matarme de una Porque me quedaba poca vida Y habrá dicho Antes de que se vaya Y al cabrón le ha salido bien Pero bueno, cosas que pasan, chicos No pasa nada Ha quedado divertido Ha quedado bonito Puta ulti de Casio, tío Me la estoy comiéndote el rato ahora Ay, qué fail, tío Estoy manqueando ahora Un saludo ahí de un besito a Juliana Juan José Dark Aún así le están visitando mucho a esta cabrona Siempre que intento de entrar por ellas Hay alguien por ahí Tiro Pues yo me sigo por aquí Me vas a A buscar a alguien Vas a por el gym Venga, vas a por el gym A lo mejor me voy a guardear O lo he intentado algo Con suerte La quita Puto Ya quita He perdido el gordo Joder Tú, tú Pero nadie va a top Chicos, cabrones Yo estoy defendiendo a vos porque no había nadie Pero Tíos Yo que meto Ah, no, bueno Estás todo roto Pero aún así Chicos Voy pa' Tío, voy pa' allá Porque es que nadie va a defender Por ahí va Uy, qué fail También este Es que este equipo es un poco mierda Esto de estos dos en bot Dos APs En mid otro AP Somos tres en el equipo Se cogen resistencia mágica El equipo enemigo Y ya está Y ya está, chicos Cuidado ahí que estás Cuidado Cuidado Panda ¿Dónde va? ¿Dónde va? Menos mal que no había nadie aquí En Yerba Si no Lleva a estar casi Y se mueren Pero como André No Puta mi asma Es que me hace un cunt La mi asma, tío Ah, no me deja ni hacer Ni la otra ulti Ni flash Ni hostias, tío Puta mi asma Aún así No habré estado Y que ACX Me habría salvado Pero bueno Puta mi asma Ya sé que la mi asma No os deja Ni saltar Ni usar flash Nada que sea movimiento Oh, vamos Esa Buenísima Pues ya va a decir Muy buena Esa Muy buena Cuidado chicos Hostias Vale, vale Buenísima Ese stun de Riven La ha cagado Maza y Kha'Zix La idea no era mala Bro La cago bastante Me ha dado No Cabrón No Hijo de puta No 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 me lo creo Tío Hijo de puta Tío Es que Diez tres Tío Es que Qué asco Qué hijo de puta Tío Predijo lo del flash Y más Qué putada Tío Va Llegas a verle Al flash para allá Y ya está Que luego quería Seguir defendiendo La torre Cabrón Qué cabrón Qué puto Macho Es que salgo de Ahora salgo de base Y muero macho Ya van dos o tres Seguidas Voy a ponerme a farmear Le van a dar por culo al equipo En serio Qué cabrón Ya está ahí Jo, una, sí La ulti de zona Joder Estaba aquí Me dio Estaba yo aquí Qué cabrón Dragón sale ya En puto Comín En puto Comín En puto Comín En puto Comín Casi le di Por qué poquito Chaval Por si acaso Me salta o algo No, no vaya a ser Ah, seguida Seguida Si, se va acentrando Se lo hace Vale, pues si acaso Me salta No vaya a ser Que me salta Y al menos En el aire Lo mato Vale, muy buena Tío Y por qué ha hecho flash Y no sé Corazón Si le habría dado Qué pena A ver Queda súper bonito Hay que romper la torre De bot Voy a ir a bot Vamos a pulsar esto Cuento, vale Lo veo en el morir No más Pues cosas que pasan A todos nos pasan A veces Ha empezado bastante bien Y ahora mismo Pues bueno Vamos a poner Buah Viene 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 Néstor Por ahí He visto a Jim Bajar Aprovechad Por ahí A lo mejor Me viene Wow Su puta madre Vale Bien 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 Me he salvado Me he salvado Curre Vale Toma por culo Diga así Esta no tiene Fantasma Qué hostias Mete El puto Jim Joder En un momento Me ha dejado Me ha puesto Cineo Filipino Sí Yo creo Es que el Zonias Me puede venir muy bien Al menos el brazalete A lo mejor el Zonias Entero o no Vale El Zonias a lo mejor Me lo pillo un poco más tarde Pero el brazalete Por el tema de armadura Irlo stackeando ya Yo creo que me puede venir bastante bien Gracias por los 10 beats Loco Un abrazo Voy a intentar romper el bot Hay que romper el bot El bot Un abrazo ¿Qué puso de esto? Rápido Rápido Hay que romper La puso Ese intento de hacer estaba bien Pero no, parece que no ha salido todo bien Vale, vale, voy a aprovechar Sí, 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 voy a aprovechar Lo único que van a romper mid, yo creo Porque muere, muere Riven también Que gane todo el tiempo que pueda Y rompemos, porque veo que Trundle está en top Así que voy a aprovechar para pushar bot a full Además ellos han seguido todos a Riven Ahí, intenta Ahí, tanqueamos a los minions, ¿vale? Para que no jodan a los dos minions Perfecto Sí, sí, al menos esto lo rompo Bueno No está mal, no está mal, he roto los torres Está bien Bueno, un poco no Porque contra estos no podemos Jin antes me he metido demasiado Así que Uf, me lleva Nada, nada Más a piarnos, eh Tanques no tienen Si no a lo mejor me pillaba bastante el vacío Pero como no tienen tanques Vamos a ir a por el gorro de Harry Potter Vale, balón Eh, hay un puto coming Hay un puto coming, chicos Hay un puto... Uh, que coña hacen esos ahí, tío Ahí Sabía que iba a tirar la La ulti Y digo No me la quiero comer, tú Hostias Ya eso, me da miedo Vale, le cogí con el Corazoncito Ese corazoncito ¡Vámonos! Ese corazoncito, chaval Uy, qué cabrón ¿La ha muerto? ¿No? ¡No! ¡La puto! Lo ha hecho muy bien ahí En fin, me mata Me ha matado Ah, qué mal, tío Puto, cacix, tío Se me escapa siempre a nada, tío Mira que me... Qué puto, eh Ay, mía, mía Qué feo, tío Además, gasté Fallá ahí el corazon, tío Que el puto que hacéis De repente Se puso a correr un huevo, cabrón Claro, vale, vale Que de repente Hizo Dice Su puta madre Y la puta es eso Que tenía ya todo el CD Qué pena, tío Estaba esperando a que se me desbloquease algo Una E, una W, una Q Algo aquí Shit Vale, 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 vale Me comió Me dio con la ulti Pero le dio también Ah, tío Oh, LOL Qué cabrones Estaban ahí, tío Hijo de puta Tío, puto Jim Qué asco me está dando el cabrón este, tío Qué puto, tío Me lo están haciendo todo el rato Qué cabrones, tío Digo, está ahí Está ahí Jim Sin mis cojones Estaba el otro también Qué cabrones Ahí lo han hecho bien Hostia Lo han hecho muy bien Tengo que farmear más Me tengo que pillar el gorrito de Harry Potter y de ahí En los años de mi vida De primera vez Necesito farme No, no, no Sí, sí Sé que están por ahí Bueno ¿Ferón de hace farón? Muy probable que me los encuentre 1700 Me hago los lobos Los mierdas estas Los lobos y ya está Tengo la música muy alta, ¿no? Y no me habéis dicho, ¿no? Tengo la música muy alta No, me he pilado Hace, cuidado ahí Sí, me voy a pillar el gorrito de Harry Potter Mejor Bueno, el Zoniac me vendría bastante bien Pero nada Prefiero deletear en todo caso Tiempo Me gustaría quitarle hasta la pasiva Ah, ya le juro Buena Ah, le quería quitar mi asma Le quería quitar mi asma Que lleva el escudito Ese Dark ahí A veces por los beats Loco Ah, mi Blue Cabrones Mi Blue Me la roba, o sea, no La perra Tienen varón Ahora sí que no podemos morir, ¿eh? Como moramos Si venimos ahora Nos ganan Hay que jugar defensivo Y ya está A ver, si pillamos a alguien ahí Desprevenido Oh, hostia Lo que me le ha metido el carron Wow Tan, teo, ¿salt? No, 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 no. No, 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 no. Puta miasma de los cojones, llaman tres veces, macho. Ahí, bueno, me llego a escapar y ya está. Tenía que haber puesto el prender antes. No me jodas, tío. No, no perdemos aquí, ¿no? Uh, hostia, mira el enemigo, chaval. Yo salgo ya, eh. Ven. No me jodas. No se lo he jodido. Casco, ¿no? Tengo ulti en breve, ¿no? Me ha dado tiempo. Perfecto. Ahí está, ahí está. Era solo dar tiempo. A que viniera otro y ya está. Si, ya está. ¿Por si acaso? Pero no va a ser que me vengan oculto. Al menos él la come. Ahora sí, vamos a tirar ya por el... Por el Zonias, tío. Me va a venir bastante bien al Zonias. Oh, ese tornado. Qué cabrón. Ese último tornado, eh. Ha sido una de... No. Justo al final. Ah, qué mal. Tenía la ulti aún. LOL. Aún tenía la ulti, tío. Me jodas, tío. Fuck. Tío, aún tenía la ulti zona, tío. Ah, qué mierda. Ah. Qué pena, tío. No llega a tener la ulti a lo mejor. Vale, a lo mejor hacía algo. ¡Bah! ¡Qué pena, tío! Bueno, ha estado bien. Ha estado divertida la partida. A mí me ha gustado, me ha gustado. Lo han hecho muy bien, eh, yo, la verdad. Lo han hecho bastante, bastante, bastante bien. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sé, si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente.